¡Suscríbete al canal! Y que tiene buenas ideas para aportar a los artiguenses. Todo lo que es el presupuesto para probarlos y pedir alguna modificación, algo que creamos que falte o que falte alguna cosa. Pero pienso que son nuevos tiempos y bueno, que hay mucha gente con ganas de trabajar y con buenas ideas que ya acá para adelante se va a empezar a encaminar y poder reunirnos para todo lo que es de proyecto, analizar que hay mucha cosa atrasada, que hay que ahora empezar a trabajar fuertemente. Y esperemos que todo esto de la pandemia permita. Presupuesto que está volcado totalmente a obras para Artigas, ¿no? Sí, muchísimas obras, mucha obra Artigas, Bella Unión, bueno, todo lo que es el departamento. Yo pienso que si se realiza todo lo que está en el papel, vamos a quedar con una ciudad, pero muy, muy, muy buena. Y todo el tema turístico también, que hay toda una proyección con lo que vino el ministro y con todo lo que se puede encaminar, con todo, un montón de cosas que están para despegar. Y después todo el tema, trabajar todo este periodo para ver si concretamos lo tan soñado que son las termas para Artigas. En lo personal, Néstor, ¿tenés algún proyecto en carpeta que quieras presentar y trabajar en conjunto con la Intendencia, algo para el barrio, algo para la sociedad en general? Sí, hay unas cuantas cosas, pero principalmente en la Comisión de Cultura, descentralizar un poco, que no sea que la gente tenga que ir a las 7, a las 8 de la mañana allá a la Casa de la Cultura. No, sacar un poquito la cultura a los barrios, venir en horarios, adaptarse a los nuevos tiempos, ir más a la gente joven. Hay un montón de cosas que queremos ver si, una idea de cambiar un poquito el formato para poder llegar más a la gente joven que se interese por diferentes temáticas de cultura. Continuamos desarrollando. El contador Juan Gurosiaga, director de Hacienda de la Intendencia Departamental de Artigas, expresó que ya comenzó la segunda etapa del plan Pago Fácil de la Intendencia y se extenderá por cuatro meses. Sí, el plan Pago Fácil está vigente desde el mes de enero, sufrió algunas interrupciones por el tema de la pandemia, que tuvimos que cerrar la Intendencia por un periodo de tiempo. Se prorrogó una primera etapa y ahora el día martes comenzó la segunda etapa del plan, la cual va a estar vigente por cuatro meses. Y básicamente lo único que se modifica de la primera parte del plan son los beneficios, que en esta instancia son un poco menores. Recordarles que el plan de Pago Fácil es para regularización de adeudos, es para todos aquellos contribuyentes que tengan deudas, de todos los tributos que se pagan en la Intendencia, salvo la patente de rodados de vehículos, que esa depende del SUCIBE y la recauda SUCIBE. Entonces todo lo que es contribución urbana, contribución rural, permisos de circulación, tasas, tasas de higiene, bueno, en general todos los demás tributos están abarcados dentro del plan, y el cual consiste en, para aquellos contribuyentes que quieran cancelar sus deudas de manera al contado, van a obtener un 85% de descuento en las multas y un 90% de descuento de los recargos que tengan su deuda. Pero para aquellos contribuyentes que no puedan abonarlo al contado su deuda, que lo quieran convenir, lo van a poder convenir en un número muy amplio de cuotas, de manera que la cuota le queda accesible y pueda mantenerse el día con el convenio y con la cuota corriente del tributo. Y en ese caso los descuentos van a ser del 65% de las multas y el 85% de los recargos. Los descuentos son importantes también. Decirles que no dejen para último momento, que concurran a las oficinas de la Intendencia, asesorarse y que aprovechen esta oportunidad para ir regularizando sus deudas. ¿Hay algún número hasta el momento de cuántas personas ya regularon los trámites? Sí, desde que cerramos la primera etapa se han regularizado alrededor de 700 padrones, un poco más de 700 padrones entre padrones urbanos y rurales. Y en lo que respecta a las tasas y permisos de circulación se regularizaron cerca de 200. O sea que hay un número bastante considerable de contribuyentes que vio con buenos ojos el plan y que acudió a la Intendencia a tratar de empezar a regularizar su situación. Bien, el nombre lo dice todo, el plan fácil. Bueno, la problemática que viven muchas familias por el tema de la parte económica, bueno, se ve la forma de que sea más fácil para poder pagar, ¿no? Sí, buscando un poco en pro de solucionar la problemática que sabemos que muchas familias pasan por diferentes dificultades económicas, el plan tiene una parte que permite hacer reenganches de la deuda. ¿Qué quiere decir? Que si en algún momento, por diferentes motivos, la familia pasa por dificultades económicas y no puede mantenerse al día con la cuota del convenio, al pasar más de seis cuotas vencidas el convenio cae, ¿está? Y dicen, bueno, que se queden tranquilos que no van a perder los beneficios que obtuvieron con ese plan. Van a tener hasta tres oportunidades para, como se dice, un reenganche y poder seguir con aquellos beneficios de lo que es la cuota del convenio y, bueno, no perder estos descuentos de multas y recargos que son importantes y se dan una vez cada mucho tiempo. El momento de los hechos más relevantes de este jueves en todo el departamento en el ámbito policial. Hechos de relevancia en el ámbito policial en este jueves son Operacional 1, Dirección de Investigaciones, Departamento de Delitos Complejos, Abuso Sexual a Menor, Hombre Condenado. Referente a denuncia formulada en el mes de abril del 2020 por abuso sexual a un adolescente de 12 años de edad contra un masculino de 42 años, por disposición judicial, el mismo fue conducido. Culminadas las actuaciones en sede fiscal y judicial, la señora juez Letrago de primera instancia de primer turno de Artigas hizo lugar a la solicitud de formalización contra el imputado Alejandro Miguel Gómez de Los Santos, de 42 años de edad, poseedor de antecedentes judiciales por la presunta comisión de un delito de abuso sexual especialmente agravado y por sentencia lo condenó a la pena de 8 años de penitenciaría con descuento de la detención sufrida, siendo de su cargo las obligaciones y accesorías legales de rigor establecidas en el artículo 105 del Código Penal. Departamento de Delitos Complejos y Departamento de Delitos contra la Propiedad y las Personas. Fue detenido por la Policía, hombre requerido por la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional, Dirección General de Lucha contra el Crimen Organizado e Interpol. Mediante una tarea coordinada de investigación y vigilancia realizada por efectivos policiales de la Dirección de Investigaciones, Departamento de Delitos Complejos y Delitos contra la Propiedad y las Personas, a la hora 13 de ayer, fue detenido en calle Manuel Terán, entre calles Garzón y Diego Lamas, una persona del sexo masculino de 38 años de edad, la cual se encontraba requerida por captura y extradicción desde el mes de mayo del presente año por la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional, Dirección General de Lucha contra el Crimen Organizado e Interpol. Por disposición de la señora fiscal letrado departamental de Artigas de segundo turno, el detenido fue puesto a disposición de la unidad solicitante. Dirección de Grupos de Apoyo, Unidad GRT, Hurto en Comercio, Femenina Conducida. A la hora 15-10 de ayer, fue conducida una persona del sexo femenino mayor de edad, la misma fue sorprendida por funcionarios de un comercio ubicado en calle Luis Alberto de Herrera, con varios efectos entre sus prendas, las que había hurtado en el local. Policía Científica trabajó en el lugar. Enterada la señora fiscal letrado departamental de Artigas de segundo turno, dispuso que la conducida fuera emplazada en fecha y hora a confirmar y continúen las actuaciones en torno al hecho. Dirección departamental especializada en violencia doméstica y de género, comisaría especializada en violencia doméstica y de género, incumplimiento de medidas cautelares, masculino condenado. Culminadas las actuaciones en torno a denuncia por amenazas e incumplimiento de medidas cautelares dispuestas por la justicia, formulada por una persona del sexo femenino contra su expareja, por disposición judicial el mismo fue conducido. Culminadas audiencias en sede fiscal y judicial, el señor juez letrado de primera instancia de primer turno de la ciudad de Bella Unión dispuso formalizar la investigación contra el imputado, la persona de iniciales RACF de 24 años de edad y por sentencia lo condenó como autor penalmente responsable de un delito de desacato a la pena de 5 meses de prisión con descuento de la detención sufrida, siendo de su cargo las prestaciones y accesorías legales de rigor establecidas en el artículo 105 del Código Penal. Señoras y señores, a continuación tenemos más noticias. El comerciante Ramón Núñez cumplió con la orden de desalojo. Se planifica el retorno de la presencialidad en Centro Figari. Proyectos y cursos a promotores de salud para mejorar nivel de atención. Hacemos una pausa y enseguida regresamos con más Info 3.